Te fascina, verte desnuda, amanecer cerca de ti Tenerte cerca, sentir tu boca, amanecer cerca de ti Me vuelve loco cuando me miras, si me sonríes me dan ganas De enamorarte todos los días, mira que bonito sería Anduve solo por la vida, puede que verte sea mi punto de partida Y qué bonito si me das un beso, ni la mañana cuando me despierto Y qué bonito si me das buenos momentos Y qué bonito si me das la mano, si me acompañas a soñar un rato Y qué bonito es como cantas cuando canto Me vuelve loco cuando me miras, tanto que quisiera gritarlo Por la venida que hacía tu vida, me había venido acercando No tengo miedo, si es que te quiero, si es que te olvido, si me muero Vivir contigo, mi amor contigo, pagaron todo en el camino Anduve solo por la vida Puede que verte sea mi punto de partida Y qué bonito si me das un beso, ni la mañana cuando me despierto Y qué bonito si me das buenos momentos Y qué bonito si me das la mano, si me acompañas a soñar un rato Y qué bonito si me das un beso, ni la mañana cuando me despierto Y qué bonito si me das buenos momentos Y qué bonito si me das la mano, si me acompañas a soñar un rato Y qué bonito si me das un beso, ni la mañana cuando me despierto Y qué bonito si me das un beso, ni la mañana cuando me despierto Y qué bonito si me das un beso, ni la mañana cuando me despierto Y qué bonito si me das un beso, ni la mañana cuando me despierto Y qué bonito si me das un beso, ni la mañana cuando me despierto Y qué bonito si me das un beso, ni la mañana cuando me despierto Y qué bonito si me das un beso, ni la mañana cuando me despierto Y qué bonito si me das un beso, ni la mañana cuando me despierto Y qué bonito si me das un beso, ni la mañana cuando me despierto Y qué bonito si me das un beso, ni la mañana cuando me despierto ¡Gracias!